¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que importa es que está aquí No, es que no te creas Pero si ustedes son tan buenos amigos ¿Por qué no lo ayudas? Porque lo único mejor que un Dani son dos Danis ¡Es perfecto! Está en la finca de cocodrilos rey del diente En Barrial, ¡date prisa! Ya hice yo una misión con Dani Trejo hace unos cuantos capítulos Será otra misión que hay Tenía entendido que hace poco salió una actualización Y parecía que esas misiones Que eran parte de algún pack de algo De contenidos descargables Debe ser que ahora son gratuitas Bueno, vamos a centrarnos un poco a ver dónde estamos Porque estamos un poco desorientados Estamos aquí, ¿vale? La siguiente operación que nos lleva en el diario Es el rugido del león ¿Vale? ¿Dónde está la misión de Dani Trejo? Dani Trejo contra el mundo Pero yo juraría que ya hice una misión No sé si será Será otra misión, imagino No creo que me mande otra vez al mismo sitio ¿Dónde estás, Dani Trejo? Dani Trejo está aquí Pues vamos a hacer un viaje rápido Echamos un vistazo a ver de qué va esta misión ¿Os parece? Venga, un salto aéreo Con el salto aéreo tardamos menos en llegar ¿Vale? Que por cierto, según me contasteis Es un actor real que existe este Dani Trejo Yo no lo conocía, ¿eh? Tampoco soy muy allá en cine Ya os lo digo A ver, yo recuerdo que Sí, fue aquí donde hicimos una misión secundaria con Dani Trejo Pero no recuerdo si fue en una granja de cocodrilos Concretamente o dónde A ver, cuida con el aterrizaje No nos la peguemos Sí, es en el mismo sitio, yo creo Donde estuvimos la otra vez Pero esta misión ya la hicimos, tío Bueno, vamos a ver A lo mejor es otra misión Al menos no se metieron con mis cebollas He escuchado buenas cosas sobre ti Pero primero lo primero Ambos somos danis Y esto será muy raro Así que yo soy trejo y tú rojas Estoy aquí porque todo lo bueno que me ha pasado Fue resultado directo de ayudar a otra persona Quería alimentar a los hambrientos con los tacos de Dani Trejo Pero el ejército incautó mis cosas Esos idiotas tiraron mis ingredientes Así que apuñalé a uno nueve veces en el cuello Luego otro cuatro veces y media Y luego a otro Esta misión la hicimos Era la de los tacos, recuerdo Sí Debe ser que al actualizarlo el juego Que más salta una actualización Vale, la había rechazado porque ya la hicimos Y por alguna extraña razón no me sale Debe ser por la actualización Así que es tontería repetir la misión Ya la vimos Venían un montón de soldados Y tenemos que ir disparándoles y demás Por cierto, voy a aprovechar que estoy aquí Ah, pero de munición voy hasta arriba, ¿no? Sí Vale, no puedo hacer nada Bueno Conclusión Ya hicimos esta misión Es tontería volver aquí Así que vamos al diario Vamos a seguir con las misiones principales El rugío, el león ¿Vale? La secundaria ya la salí yo Vale Y nos lleva hasta este punto Desde aquí lo que vamos a hacer Es... Mira, tenemos aquí una de Objetivo del ejército De una entrega de suministros Esa no la voy a hacer Porque aquí tenemos una de estas secundarias también Vale Porque la de objetivo de suministro La música tiene copyright Y me salta, macho Cada vez que hago una Así que un viaje... Un salto de aéreo está ahí Y de ahí vamos a la misión principal No entiendo por qué me ha vuelto a salir La misión de Dani Trejo Ya la habíamos hecho No sé Curioso Debe ser por la actualización Que ha hecho Ubisoft Que ha puesto como contenido libre Eso venía antes como parte De algún tipo de contenido Yo la pude hacer No sé Algo muy raro, tío Vale ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo tomarse o no tus píldoras de glucosamina? Vaya anuncio Las industrias McKay invierten 100 millones en la visión del presidente ¿Atacamos a McKay? Él le da dinero a Castillo No, primero mataremos a Castillo McKay no importa Sí, a nosotros qué coño nos importa un yankee con traje Él da dinero Sin dinero no hay tanques, balas ni soldados Entendido Yelena, Honron, Lorenzo, yo y toda la moral Iremos tras Castillo Dani, tú mata a McKay Eso no tiene sentido Eso, ya me estaba aburriendo Bueno, pues parece que la cosa empieza fuerte A ver ¿Quién es el graciosillo? Aquí hay munición Lo vamos a reponer, por supuesto Que está tirando pepinazos A ver ¿Aviones? Coño, si tengo una ametralladora aquí Hombre, que la voy a utilizar ¿Dónde están los aviones? A ver Uy, pero de aquí tengo muy mal el ángulo de disparo, eh Ahí veo un avión Pero no sé si le voy a dar, eh Bueno, pero si esto no es una ametralladora Es una especie de... De cañón, ¿no? No, esto es muy difícil utilizarlo aquí Vamos al modo manual Y vamos a ir cargando a los soldados Soldaditos, soldaditos Que os he visto por aquí Eso es Venga Arriba Vamos Está perfectamente Bien Termino antes y suelto el pepinazo Anda, si estáis aquí también Muévete Fuera Joder, como he salido aquí en un momento Pero en un momento, eh Que me ha disparado Que no lo sé Porque vienen balas por todos lados A ver si hay alguno Que me echa un cablecillo por ahí ¿Alguno cerca? Joder, ni siquiera me ha dejado Bueno, ya habéis visto que aquí a lo loco salimos perdiendo, ¿vale? Mantener la distancia Y vamos a utilizar nuestro lanzagranada Que va a ser mejor opción que liarnos ahí a tiros con la ametralladora Vale Y de aquí no tenemos la distancia Eso es Ajá, ahí está, pájaro Fuera Escuchan la palabra Móvete Ya, ya lo veo Vaya No pasa nada Júrate Y coge munición Coge munición Vale, bien Joder, las putas ganan las de verdad No pasa nada No pasa nada Tranqui, tranqui, eh No te vengas arriba ¿Dónde está el tanque? Vale Eso para el tanque ¿Ha caído el tanque? Pues tiene pinta que no A ver O el tanque o el camión Las dos casas no, eh Venga, recarga Vamos a ocuparnos del tanque Hay un tanque en la colina Yo me encargo Venga, vamos Vale, hace puñetas el tanque Ayuda ¿A dónde? Aquí Anda, John Rohn Venga Vamos, arriba Arriba, hombre ¿En la cascada dónde? Ajá Sí, ahí os he visto La que se está liando aquí La virgen A ver, ¿puede salir o no? Ve ahí No me quedo encerrado aquí Hombre, sal Sube a la roca ¿Dónde estáis? Sinvergüenzas Que no os veo Sé que están por ahí Pero ¿Dónde están? Están ahí arriba Toma, una granada Tú no te escapas A ver Sube al tejado No te enganchas Vale, genial A ver Eso es ¿Dónde están? Cuidado Cuidado El tigre Me lo llevo por el ante Vale Joder Qué pepinazo, chaval ¿Quién tira esos pepinazos, tío? ¿Hay alguno con un tanque abajo? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué están ahí? Están ahí, macho ¿Es alguno con un laza misiles o algo? Consigan su hotel ¡Hijos de puta! ¡Este es nuestro! Vamos Venga, así vamos al tigre Están siguiendo los pasos De una generación Con hambre de atención Que lucha por los negros Son chicos desgarriados En el patio estoy Vale Ahí he pillado unos cuantos Debemos replegarnos Nos vemos en el vestíbulo principal del edificio ¡Voy para allá! ¡Hay gran balacero por la piscina! ¡Gracias! ¡Ya voy, tigre! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, arriba! Ya te han tumbado dos veces, colega ¡Ahí viene un helicóptero! ¡Venga, más gente! Tomar Los tiradores también ¿Dónde sale el costero? No veo nada, tío. Ahí. Una vez derribado, pero bueno. ¡Pero se lo acabo de derribar! ¿Por aquí no hay? ¿Otro helicóptero? ¿Cuántos helicópteros hay aquí? A ver, muévelo, Dani. A ver. Hay que situarse a que tengamos blanco fijo. Ahora, adiós helicóptero. Cuidado que se me cae encima, macho. Vamos. A moverse, a moverse. ¿Eso qué es? Medicina, viene bien. A ver. ¿Dónde? ¿Otro helicóptero? Pero bueno. Vamos a poner. Voy a dar la vuelta por aquí. Intentamos derribarle. Está muy tocado. Solo tengo un disparo. No le damos. Y con esto no sé si lo voy a derribar. Necesito encontrar munición. A derribarle. Correr, a correr. No hay por aquí munición. Ya sé que hay que apuntar a helicópteros, pero yo necesito pepinos para tirar al helicóptero. Con la metrador no le voy a hacer nada. Vamos a subir arriba. Por aquí hay una escalera, ¿no? Me suena. Por aquí tiene que haber munición. Vacía. ¿Dónde está? Ahora, pues sí le he podido derribar con la metrador. Fuera. Mira dónde está la munición. Ay, no me deja cogerla. Yelena, ¿qué pasa? Era Gilberto. El ataque no fue para tomar el fuerte. Fue para atraparnos adentro. ¡Tigre! ¡Debemos irnos! ¡Corre, Dani! ¡Por favor! Venga, que salí escometado aquí, ¿no? Venga, te sigo, te sigo. A ver, ¿vienes? ¡Vamos! Ella es la líder, hay que ponerla a salvo. ¡Yelena! ¿Cuántos perdimos? ¿Dónde está Honron? Dani, solo, solo ve a la Cumbre Patriotas. No es hora de decirte lo dije. Vine a despedirme de una vieja amistad. En el 67, no llorábamos a los muertos. La muerte era gloriosa. Éramos tontos. Castillo y Mackey cruzaron una línea hoy. Otros morirán y nadie está a salvo. Ni una antigua leyenda. Ni una nueva. Ni la líder del Este. Ni el puño de la revolución. Tenemos que detener a Castillo y a ese yanqui. ¿Tenemos? Parece que necesitan un poco de suerte. Bueno, pues han caído el tigre y Honron. ¿Reúnete con el amigo, Juan? No, no voy a hacer la misión de Dani Trejo de momento. Vamos a ver. La siguiente misión nos lleva... Trampa para turistas. Vale. Vale, y es esta que está aquí al lado. Así que podemos ir yo creo que andando y todo. ¿Dónde está Yelena? ¿Quién nos ha enseñado la misión? Ah, está aquí. Por cierto, este papel. A ver. No importa. ¿Qué nos dice Yelena? No quiero oír ni una palabra sobre cómo Libertad y la maldita Clara García podrían habernos ayudado. No digo que tú lo dirías, solo... Mira, Honron y el tigre ya no están. Dejemos las lágrimas para después de la guerra. Hay que separar los sentimientos y avanzar. Ese yanqui cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal. Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques. Acaba con los inhibidores de señal. Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya. Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré. Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay y así podrá ingresar a su red. Descubriremos los puntos débiles de ese yanqui y dejaremos de rodillas al infeliz. Vale, pues venga, está esta la señal. Te envía al teléfono una foto de los inhibidores. Muy bien, ¿nos dices algo más? El tiempo se acaba. No podemos permitir que Castillo se adelante. Vale. Fotos nuevas. Ajá. Esos son los inhibidores, ¿no? Muy bien. Vale. La misión nos lleva... A ver a qué punto. Aquí. Podemos hacer... Vamos a hacer un viaje rápido. No, no nos vamos a tirar en paracaídas. Vamos a ir despacio. Por el suelo. Por si hay que hacer algún tipo de estrategia o algo. Vale. Estamos... Por aquí brillan cositas. Voy a aprovechar para coger algunos recursos. Hola, cariño. Hola, Gilberto. Hola. No puedo creerlo. El tiri honrón en un día. Pinga. Voy a matar a Castillo y a McKay. Ojo por ojo. Exacto. Aunque no te llamé para conocer tu nivel de enojo. Está muy, muy alto. Apuesto que sí, cariño. Quería que supieras que estoy en el nuevo cuartel de la Moral en el Molino Cardoso. Ven a verme cuando puedas. Claro que sí, Gilberto. Ah, y otra cosa. Ya no necesitamos a un encargado de la puerta. Así que Alfredo está buscando aventuras. ¿Crees que podría ser útil en libertad? Claro. Envíalo con Benito. Podría serle útil. Hola, Daniel. Vale. ¿Qué bola? ¿Qué? No me dicen nada, ¿no? Vale. Bueno. A ver, la misión está muy cerca, muy cerca. Trampa para turistas. Vale. Voy a ir a pie. El tigre y honrón. Coño. Está de 170 metros, o sea que... Guardemos el arma. Que no tengo munición del... Del este. Bueno, da igual. Genial. 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 No sabemos cuántos son. Cuidado. Guardias. Claro. Nosotros son más delatados. A ver. Vale. Te he visto, te he visto. Hay dos. Aquí nuestro francotirador con silenciador no va a venir de perlas. Buenas noches. Vale. Estás indeciso y la indecisión te puede costar la vida. Bueno. Vale. Vale. No veo guardias. No veo guardias. Vale. Zona restringida. Vale. 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 vamos a echar un vistazo a esto, a ver, cogemos piezas, empiezan por aquí hay que subir ahí arriba, por aquí esto va, no hay puñalas vale, pero no hay más guardia, ¿no? bien, pero si avanzas ahora, mi velocidad de descarga será muy lenta y apuesto que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados sí, te recomiendo que derribes más inhibidores o que te prepares para pelear vamos a los inhibidores, vamos a... uno de once, ufff, uno de once, vale me los marca, ¿es esto? ¿estos son los inhibidores? vale no, esto es otra misión, vamos a ver vale, en el punto amarillo me marca... ¿dónde estás? uno de once, sí, pero ¿dónde está el resto? a ver, ¿allí veo algo? no, ahí es de donde he venido ¿dónde me marca el resto de los inhibidores? a ver vale, operaciones especiales no, la misión es esta, trampa para turistas, ¿vale? vale vale inutiliza todos los inhibidores sí, pero ¿dónde están los inhibidores? ¿no me lo indica? a ver, voy a bajarme, a ver tiene que estar... doy por hecho que tienen que estar cerca de donde está el tío en su misión, la misión del tío está por aquí o sea que deben estar por aquí cerca vale, hay que buscarlos entonces a ver mira, allí hay un camión eso debe ser otro inhibidor, ¿no? vale, necesito acercarte venga, vamos lo bueno es que no hay guardias, está todo tranquilo vale, hay soldados cuidado, que estoy notando el ruido de una... soldado no hay a ver, ¿dónde me lo habéis puesto? aquí, ¿no? pero ¿qué pájaro sois? vale, fuera el cable de trampa hay otro ahí hay otro cable de trampa por ahí, pero me da igual ¿qué es eso? pero bueno ¿qué demonios es esto, tío? una mangosta, tío vale, vamos por aquí vale, hay que subir, ¿no? imagino que podré subir anda, ¿no puedes subir? ¿cómo demonios subo? a ver a usar el gancho, vale solo antes, en total a ver suéltate vamos a ver el gancho hay que tirarlo bien por ese lado eso es perfecto venga, otro inhibidor a la mierda vale allí hay otro ¿vale? veo que acabaste con otro inhibidor ¿vas a llamarme cada vez que acabe con uno? no, te llamé para decirte que no tienes que llamarme cada vez que acabes con uno que lista ¿y cómo es que sabes tanto sobre estas mierdas? parece que es algo muy avanzado lo gracioso es que yo ayudé a instalarlo debe ser una broma ¿recuerdas los inicios de Castillo y todas esas grandes promesas? nunca me he interesado en la política no voté por él pero prometió conectar el este no solo con el resto de Yara sino con el mundo tras ganar buscó a todos los cerebritos para que lo ayudaran a que el este tuviera conexión esta historia no terminará bien no tardé en darme cuenta de que Castillo nos usaba para instalar una red con el objetivo de espiar al pueblo muchos tratamos de sabotearlo pero el régimen pronto se dio cuenta de que no apoyáramos a Castillo entonces ¿nos están espiando ahora? no encontramos una solución y la compartimos con libertad ¿ves? podemos ser amigos te llamaré cuando todo esté listo misma guardias no no piezas vale vale ahí sí hay que subir imagino que podré subir por dónde a ver ahí nada ah vale me tengo que tirar desde ahí para llegar hasta ahí vale no hay guardias ¿no? como he dicho sospechoso que esté esto tan tranquilo efectivamente vale puedo utilizar el gancho para subir por aquí en algún sitio no sé qué pasa que está el vecino en una voz no sé si lo oiréis de fondo venga sube, sube, sube ahí está venga que no nos ha visto hay otro guardia más que va a estar aquí seguro anda esto es un gallo de estos es un coleccionable vale desde el otro lado aquí no hago nada está por aquí nuestro amigo está por aquí ¿dónde está? el guardia está ahí abajo tío espérate vamos a bajar te oigo, te oigo oye muéstrate ¿estás ahí dentro? vale tarde tarde me has visto tarde vale ya no hay más guardia ¿no? vale perfecto chatarra ¿qué más tenemos por aquí? un bolso una nota vale nada más por aquí no venga pues vamos a a por el inhibidor y medicina que me llevo por supuesto y aquí una mochilita bueno una bolsa de porte con cositas vale pues venga vamos a subir yo he salido por esta de aquí sí daré más guardias así que vamos a tirarnos por la duradina vale son tres también ocho todavía ¿dónde hay más? no tan de mierda pone ¿dónde hay más? a ver cuidado tenemos un cable de trampa de estos aquí vale a ver si por aquí veo algo allí abajo tiene que haber seguro hay como un pequeño asentamiento vale por aquí hay algo más hay una caja de esa de de munición puedo cogerla ¿dónde estás? cajita ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah está en el piso de arriba estás aquí por algún lado aquí la caja de esta verás me la llevo vienen guardias por aquí a ver en el mapa aparece algo ah vale me lo va poniendo vale ¿dónde está el siguiente? vale ya lo pillo vale 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 ¿y el guardia dónde está? ¿el guardia dónde está? ¿el guardia dónde está? fuera vale tienes que ir haciéndolo poco a poco vale pillado ya la condición inalámbrica por lo menos no es tan de mierda vale eso quitamos el arma para que no haya ni corra más yelena estoy en el edificio de mackay el lugar está lleno de gente leal a castillo tú decides cómo quieres lidiar con esa gente podrías terminar con esto sin que noten tu presencia a ver a veces es bueno llamar la atención gilberto dice que están renovando una parte del edificio así que si ves la construcción es probable que ahí haya menos gente gracias por el consejo claro la historia es esto es ya la misión la de trampa para turistas pero yo quiero seguir haciendo la otra desinhibición desinhibición claro pero es que no me marca y me puedo volver loco aquí dando vueltas hasta que encuentre todos los servidores vamos a empezar a marcar aquí soldaditos no sé quién es oficial militar vale claro me interesa acabar con algún individuo más pero ¿dónde cojones este? a ver allí me marca un icono vale que en el mapa no me lo pone oficinas no sé si será todo esto que aparece en rojo todos los inhibidores no creo a ver es que me marca allí algo vamos a ver qué es lo que me está marcando que ese icono no me recuerdo qué es exactamente a lo mejor es el icono del inhibidor esto lo debería marcar de alguna manera ¿sabes? en el mapa vamos a estar aquí dando vueltas a los locos buscándolos te pueden morir aquí porque este es el que he hecho antes ya me marca por allí vale sí, este es el que hice ya no me jodas que lo que me marca es el cable de trampa bueno, fuera vamos a echar un vistazo para abajo si no ahí abajo seguro que a lo mejor hay alguno más desde aquí me puedo tirar con el traje, ¿no? sí aquí debería haber alguno pero no hay ninguno más claro, es que si no como buscas hostia contra el cable electrificado por eso me he matado si no como buscas los inhibidores, macho es que eso está muy mal, tío está fatal debería indicarlo de alguna manera, tío vale ese fue a ver perfecto mierda el otro no ha visto a ver debo estar alerta mierda no de cojones será la puñetera sala de servidores, tío que no me indica nada, tío anda voy a subir es una buena ahí no puedo subir mira, ese no se da cuenta pues tú eres el siguiente perfecto recarga ya han tocado la alarma me cago en Ross y es que lo que no sé dónde cojones está la puñetera alarma fotos nuevas anda me viene ahora con gilipolleces ¿esto qué es? esto es la sala de servidores, ¿no? venga lo menor del primer piso ya me conecté a una computadora ya comenzó la descarga hemos hackeado el ordenador del segundo piso vale, necesito encontrar el del primero ¿encontraste algo? digamos que nadie le enseñó a McKay a borrar el historial del navegador ¿dónde está el ordenador del primer piso? ahí hay la cuestión tengo el horario de la oficina dice que McKay podría tener una reunión hoy cruzaré los dedos a ver no te alejes demasiado del paquete se conecta por medio de tu teléfono muy bien fuera vamos a esperar a que se hackee el ordenador entero y luego vamos a por el siguiente ordenador pero bueno, sí bueno en el piso de abajo tiene que haber un ordenador también que debió pasarme antes no ya yo as 2 6 Martínez, lo que no es Martínez Ya voy A ver, por aquí tiene que estar el otro Un ordenador, aquí tiene que estar Coño, que antes se daba más vueltas a la hostia No sirvió para nada Con esta computadora puedo acceder a más archivos ¿Y eso de qué me servirá? Yo falte a mis clases de computación No me fijas, se lo reviso No veo No puedes escapar 20% Vamos, aquí no va a entrar nadie A tocar el ordenador Bueno, uno por ahí dando vueltas Un fantasma A ver el fantasma ese Venid los que queráis Es que tengo Eh, la nada Toma Con la pistola Toma Me estoy viendo Ya está Hay una computadora conectada En la sala de conferencias Voy a desbloquearla Ven y ayúdame a conectarme ¿Puedes bloquear el paso Para que los soldados no entren? Como diga, Manny Vale, la sala de conferencias la he visto arriba Por aquí Dale, dale, vamos Hola ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, Yankee de mierda? Ah, ah, canadiense de mierda De hecho, somos como los estadounidenses Solo que pedimos perdón al atacar ¿Qué haces? Mataste a mis amigos Así que es hora de pagar Y dime ¿Cuando murieron Se les salió el cerebro Por las orejas? No, no ¿Sabes qué? No me digas Lo veré cuando mi pequeña idiota Se duerma Por cierto Gran trabajo con Benítez Me hiciste un favor enorme Estaba con Castillo Y vi el video Donde la colgaron como bestias En serio Lo tengo justo aquí En mi teléfono Estaba Estaba furioso Bien Sigues tú Bueno, te diré algo Tu país tiene siete años de atraso Si dejas que Castillo y yo Hagamos lo nuestro Tu gente daría un salto del tercer Al primer mundo ¿Tu gente? Se siente el aprecio Santo cielo ¿No lo ves? No eres el primero Yara no es mi primera cloaca No es personal Solo es tu turno Así que Prepárate Porque invité a unos hombres Muy divertidos Que te acompañarán Suena bien ¿Qué es eso? Lo necesario Para destruir Todo lo que tenga tu nombre ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, McKay ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! Vámonos ¡Dani, ya tengo la información! ¡Sal de ahí! ¡Allá voy! ¡Strap! Vámonos Que aquí ya no hacemos nada ¡Hijo de puta! Pero bueno Conseguí más información Sobre la operación Del veneno de McKay y Castillo ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos El sistema de tuberías Y la planta Son de gran importancia McKay les dedicó Una gran parte De su seguridad Y recursos Pues vamos a joderlos ¿Con cuál empezamos? Tú decides Búscame la maderera Valera O ve con Loki Mama El molino cardoso Vale Ahí tenemos Un inhibidor de esos Pero yo no sé Si ese inhibidor Lo hemos hecho o no Yelena ¿Debo eliminar Los demás inhibidores? Sí Cuantos más jodas Más rápida será Mi velocidad de descarga Con una descarga Más rápida ¿Podrás ver Más series? No Con una descarga Más rápida Podré ayudarte Con cualquier operación Que requiera hackeos Muy bien Y además Podré ver más series Lo sabía Veré que puedo hacer Para acabar ¿Te mato o no? ¿Te mato o no? No Tú no lo de los manos Vale Pues este va a ir A hacer puñetas Vale Ehh 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 Y hacer puñetas Vale El resto de los inhibidores Lo puedo hacer Yo fuera de cámara Que estoy viendo Que allí hay otro ¿Vale? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Chicos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Charlo un minutillo Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias!